Por más de 50 años, los trabajadores jurídicos han desempeñado un papel fundamental en el proceso de impartir justicia y hacer cumplir las leyes. Las Tunas tiene el privilegio de contar con jueces y fiscales que atesoran la experiencia como el más preciado bien para un mejor funcionamiento de estas instituciones. Yo antes de ser fiscal fui miembro del Ministerio del Interior. Entonces, mediante una entrevista que estuve, me plantearon esta tarea. Yo mostré mi disposición de inmediato y entonces comencé a estudiar la carrera de Derecho en el año 1970. Con tercer año de la carrera es que yo comienzo en la fiscalía, es decir, siendo un estudiante en el año 1973. Porque la ley de organización del sistema judicial lo admitía que, y el reglamento de la fiscalía, que podían ejercer con carácter transitorio, porque era una disposición transitoria ante la escasez que había de graduados en Derecho en todo el país, que pudieran ser estudiantes de Derecho, podían ejercer el cargo de fiscal. Yo me gradué de la carrera estando, ya trabajando en el sistema. Yo no vine graduada de la universidad, sino lo hice por curso de trabajador. Y entonces fue un reconocimiento muy grande lo que me hicieron con mis compañeros y me sentí útil en ese momento. Y sentí también el compromiso de que debía continuar preparándome y formando, contribuyendo a la formación de la nueva generación, ya desde la parte del conocimiento por los años de experiencia que llevo en el sistema. La cercanía del 23 de diciembre, fecha fundacional de la Fiscalía y del Sistema de Tribunales en Cuba, constituye un incentivo para reconocer a quienes han dedicado la mayor parte de su vida al ejercicio de impartir justicia en pos de una mejor sociedad. No ha cambiado el nivel de responsabilidad, es decir, cada tarea tratamos de realizarla con la mejor calidad, siempre con responsabilidad, con dedicación para que cumplamos las funciones. que nos señala la ley de manera eficiente, porque es una función realmente que implica un nivel de responsabilidad muy grande. Además de eso, esta es una tarea en la que cada día se aprende. Se aprende de las experiencias propias, de las experiencias de otras personas, se aprende de los compañeros con los que de alguna manera interactuamos. Y entonces, eso es una de las cosas que más valoro en la Fiscalía, ¿no? Que uno está rodeado de compañeros muy valiosos. Pensamos que esto es un momento muy especial para que los jueces y todos los trabajadores del sistema se sientan reconocidos de la labor que se realiza. Es muy compleja, pero también se disfruta, los jueces lo disfrutan, el personal que trabaja aquí, y sienten sentido de pertenencia y arraigo por la institución. Los fundadores y trabajadores con más experiencia han enriquecido y aportado innumerables conocimientos al sistema de tribunales y la fiscalía. Su mayor privilegio a lo largo de 50 años ha sido y es el contar con la convicción del deber cumplido y el respaldo del pueblo para que la justicia y la verdad siempre prevalezcan. Buenas tardes.